No preguntes si lo entiendo No sé qué decir Para mí esto es más que un sueño Que una vez pedí El sentirte entre mis brazos El tenerte aquí Para mí es llegar al cielo Es volver a vivir Si supieras cuántas noches Quise regresar A buscarte y preguntarte Si esto no es verdad El vivir así pendiente De tu vida me hace mal Tu silencio nunca dice lo que hará Si te atreves yo me atrevería a quererte Nadaré contra corriente Por ganar tu corazón Si te atreves no me arriesgaría a perderte Ya está en contra de mi suerte Yo le apuesto a nuestro amor No preguntes si lo entiendo No sé qué decir Para mí esto es más que un sueño Que una vez pedí El sentirte entre mis brazos El tenerte aquí Para mí es llegar al cielo Es volver a vivir Si supieras cuántas noches Si supieras cuántas noches Quise regresar A buscarte y preguntarte Si esto no es verdad El vivir así pendiente De tu vida me hace mal Tu silencio nunca dice lo que harás Si te atreves yo me atrevería a quererte Nadaré contra corriente Por ganar tu corazón Si te atreves no me arriesgaría a perderte Ya está en contra de mi suerte Yo le apuesto a nuestro amor Si te atreves yo me atrevería a quererte Si te atreves yo me atrevería a quererte Nadaré contra corriente Por ganar tu corazón Si te atreves no me arriesgaría a perderte Ya está en contra de mi suerte Yo le apuesto a nuestro amor Si te atreves no me arriesgaría a perderte